Y la cita que queremos ver es la de Daniela con Jael. ¿Recuerdan que ayer Jael vino a un portal con ella? Bueno, pues vamos a ver. ¿Felices los cuatro, Daniela, o no? No, no. A ver, vamos a ver qué sucedió en esta cita. Vine a un portal con Daniela porque, bueno, pues la verdad no quise dejarlo en un beso y ya. Pues cuando Jael fue por mí a un portal me sorprendió mucho porque yo pensé que nada más era como de el despapalle y el relajo de la boda, de ti a más. Físicamente me atrae. Y de Daniela me gusta que aparte es, no sé, está como loca y yo también creo que estoy loco, entonces... Nos atraemos mucho, o sea, como que hay una atracción física, o sea, lo que sea, siento que hay mucha atracción. Y me la paso bien, o sea, lo quiero, me estoy encariñando con él. Y bueno, también se ha estado hablando de que yo quiero, o bueno, que regresé por Daniela como para entrar de amoroso, pero no, si fui por Daniela es porque quiero estar con él, no para entrar al programa. Yo sí, obviamente tengo temores por todas las cosas pasadas que han pasado durante el programa, de que primero Oscar quería una relación y después me la pasó negando, me engañó y bla, bla. Y Mario también me contó la misma historia y otra vez me engañó. Y luego llega Jael, llega Jael y me empieza a decir lo mismo. Entonces yo estoy así como, ay, ¿le voy a creer o no le voy a creer? La verdad es que estoy dudando. ¿Has escuchado lo mismo en Jael, Daniela? Pues. A ver, espérame, antes de que me des tu resolución, suciere, diánova fugitiva. Ay, es que Carmen, no puedo dejar de reír con este meme, es una realidad, véanlo. Es la realidad de mi bebesita. Ahí está, felices los cuatro, ¿no? ¿O cómo? ¡Órale! Y hoy es viernes de bateados y aquí están conmigo los muchachos. Bueno, sería los cinco con Daniela. Aquí está. No, podemos incluir uno, así como los ultimátums y esas cosas. A ver, Daniela. Este, Jael. ¿Qué has pensado acerca de Jael? Me la he pasado súper bien. Siento que contigo soy yo misma, o sea, digo, hablo como niño y así como que lo empujo y, ay, ¿qué onda? Y así. Este, y él también me trata como amigo y eso no sé si me guste o no. Este. O sea, son más cuates que pareja. No, o sea, está súper padre eso, o sea, al contrario, a mí se me hace súper padre, o sea, que me lleve así con él. Aparte, se lo dije en la mañana, o sea, me pierdo en tus ojos, o sea, tienes unos ojos súper bonitos. Ay, Dani, yo te vi las flores blancas y dije, ya viene lista para casarse con Jael. No, hombre, no, tranquilo. Ya más le ponemos un velo y ya está. No, despacito las cosas. Despacito las cosas. Sí, primero conocernos bien y ya a ver cómo se va. Bueno, Daniela, entonces. Yo quería como probarlo y le pregunté que si él. Bueno, nos quedó claro que lo probaste, Daniela, ¿eh? Nos quedó clarísimo. ¿Qué tal, rico? Bien. Pero dime. No, o sea, yo quería como probarlo y le pregunté que qué haría si, o sea, si nos casábamos. Es que me preguntó que si nos casaríamos y yo decía, wow. Y él así como, no, espérate, o sea, ¿qué te pasa? No, o sea, te dije como, pues tranquila. Creo que no es momento para la pregunta. Apenas es la primera cita. O sea, era como curiosidad para ver tu grado de compromiso. ¿Y qué tal? Y la verdad es que... ¿Así o no? Todos quieren boda. Fíjate. Pero, la verdad es que... Te tengo que decir que te tengo que batear porque siento que no me contestaste como quería. ¿Lo vas a batear? Entonces, es que me respondió como que pues no hay ese compromiso. O sea, yo siento que el que quiere algo se va a esforzar y va a hacerlo. ¿Pero cómo crees que te contestara que si me iba a casar en la primera vez? No, 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 no. Entonces, tenemos bateado, señores. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. No, se me hace mal la onda. O sea, que podría llegar a ser amoroso otra vez. ¿Qué pasó, Cristian? No, no puedo ser bateado. Me quedé peor que con la cara de Guad de Gael. O sea, que vamos a seguir comiendo más frutas y más frutas y más frutas. Yo llego acá, súper lindo. Te hago tener la cita bien. Yo no dije ese. Yo dije, si él quiere, se va a esforzar y vas... No sé, o sea, es que... Yo creo que le tienes que dar una oportunidad, porque si no te vas a seguir de amorosa, todo el público quiere otra oportunidad. A ver, Cristian, pero al final... La decisión, sí. Quien toma esta decisión de darle una oportunidad es Daniela, no el público, ni el abogado, ni nadie. Solamente tú, Daniela. Él no va a poder ser bateado, ¿eh? ¿Por qué no? No, él no puede ser bateado ya. Él ya puede, ya vino por el envidia también. Yo gané a por el... Pero, Cristian, tú fuiste bateado varias veces. ¿O cómo? Ya, el abogado pone las reglas. No, tú no puedes decidir. Es que me gustaba esta pareja. Yo sé que no puedo, yo sé. Y mi todavía me besa y me abraza como de consolación. Cristian, te recuerdo quién pone las reglas de este programa, de la producción. Es que estoy muy emocionado. La verdad, esta parejita me gustaba mucho. Pero no te tiene que gustar a ti, le tiene que gustar a Daniela. No le gustó. Y tenemos bateado, señores. Y me llevo mi bateado al ratito, al ratito, y nos puede salir con la sorpresa de que termina regresando de amoroso. Así que, señores, todo puede pasar en este programa y depende de ustedes. Vámonos, mi querido Jael. Me voy triste. Daniela, Daniela sigue con nosotros en busca del amor, por lo menos en este fin de semana. ¿No? Ya veremos. ¿Qué otra fruta, verdad, Pamela? ¿Qué otra fruta por ahí? ¿Qué otra fruta? Bueno, Pamela tiene... Iré al mercado por fruta. Pamela está allá. Pamela, ya te han nombrado porque tenemos también una cita contigo pendiente, la de Juan, ¿eh? Bueno, aquí está Daniela, 26 años, solteres, sin hijos y con ganas de casarse. Sí. Sí. Y ahí está. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse. No olviden suscribirse a Enamorándonos. Gracias. No olviden suscribirse. No olviden turísticos a Enamorándonos. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. No olviden suscribirse a Enamorándonos.